La Comisión Nacional de Emergencia reportó que debido a todas las lluvias que se registraron el lunes en la tarde y noche se activaron los diferentes comités municipales de emergencia, esto en los cantones como Pérez Celeón, Golfito y Osa. Lluvias fuertes se registraron la tarde de ayer en algunos sectores del Pacífico Sur y del Valle Central de nuestro país que nos generaron algunos eventos por inundaciones o por deslizamientos en cantones como Golfito, Osa, Pérez Celeón, el Cantón de Cartago y el Cantón de Acosta. Esto requirió la activación de nuestros comités municipales de emergencia los cuales el día de hoy realizaron algunas valoraciones a nivel de los sistemas que se vieron afectados sobre todo por deslizamientos y personal de la Comisión Nacional de Emergencias que se movió hacia el sector de Corralillo de Cartago para hacer una valoración en ese sector. De acuerdo a la información que tenemos del Instituto Meteorológico Nacional tendremos lluvias bastante intensas durante la tarde y primeras horas de la noche sobre el litoral pacífico de nuestro país y el Valle Central. Estas fueron acompañadas de tormenta eléctrica, vientos fuertes e inclusive caída de granizo en algunos sectores por el calentamiento que tuvimos en horas de la mañana. Importante recordar la alerta que mantiene la Comisión Nacional de Emergencias para el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte, Zona Norte y Valle Central de nuestro país y estar atentos a los problemas de inundaciones repentinas que se puedan dar sobre todo en áreas urbanas, producto de las fuertes lluvias de hoy en la tarde. En la Comisión hacen un llamado a la población a estar pendientes ante cualquier eventualidad que se pueda presentar y si es una emergencia llamar a la línea 911. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!